Oedi, Oedi, pero empezamos así, Oedi. Empezamos así, empezamos así. Soy gilipollas, tío. ¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos un día más al sorteo de Pokémon X Y Z Por fin han pasado 1.500 millones de años y vamos a sortear la copia de... ¿Cómo se decía, Oedi? ¿Ya lo sabes o no? Sigo sin saberlo. Pasaron 7 meses, sigo sin saber cómo se llamaba. El diamante brillante y perla reluciente. Madre mía. Cerebro-ganaxia. ¿Cómo os va todo, chicos? ¿Qué tal la vida? Hacía mil que no nos cruzábamos otra vez, nuestros caminos. Poco se habla que hoy vamos a hacer el sorteo de lo que fue la mejor serie de todo YouTube. La pregunta es, ¿será una saga de series? Lo descubriremos este año. ¿Habrá otra? Ya veremos qué pasa. Like si queréis otra serie, obviamente. Vale. Y ya que está, como seguramente no suba más vídeos en un tiempo, Feliz Año Nueva a todos. De locos. Javik se ha borrado de YouTube. Es coña, es coña, es coña. Es broma, volveré, volveré. Bueno, ¿le damos o qué? A ver, vamos a explicar cómo... Explicamos la modalidad. Javik. Pero el que explicaba el sorteo no era Ed y bueno, venga, vale. El caso, tenemos, como veis en la pantalla de ECO, pues, el número del 1 al 45, que son los episodios que hemos subido. Como nos daba toda la pereza tener que pasar todos los episodios por un sorteador, pues, vamos a elegir un número aleatorio entre los 45. Vamos a darle a esto y luego ese episodio lo vamos a pasar por una aplicación que tiene ECO también por ahí, que nos elige un comentario aleatorio y dos suplentes, por si acaso, no aparece la persona que tiene que ganar. Si aparece un comentario en nuestro propio, pues, una pena, lo siento mucho por vosotros, chicos, pero... ¿Sendremos ganadores nosotros? De locos, que Oeddy no tiene el juego, estupendo. De verdad, de verdad. No hace falta una Switch, pero bueno, o sea... Claro, también, pero bueno. Primero es elegir el capítulo, que eso, cuanto más hayáis comentado, pues, más probabilidades tenéis de llevaros el pedazo de juegazo increíble. Obviamente. Una porra, ¿qué número creéis que va a salir? Una porra. El 13. El 23. Agarra, es que me crece, bro. Vale, pues el 33. Y falta de respeto. No grabamos hace ocho meses y me como una falta de respeto increíble. Vale, pues venga. Tres, dos... Dos... Uno. ¡Let's go! Pensaba que iba a hacer Echo tres, yo dos y Oeddy uno, ¿sabes? ¡Uh, el seis! De los primeros capítulos. Creo que es capítulo mío, creo que es capítulo mío. No, es mío. No, es de Echo, es de Echo. ¿En serio? Ah, es verdad, tenés razón. Este chico... Te lo voy, borracho. Vale, era el capítulo del Kecleon que mató a Havix, lo cual es bueno. Ah, esa me da buena vibra, me da buenas sensaciones. Este es muy bueno, esto me gusta bastante. Mi Farfetch'd, no... Vale, le doy. Vale, esto carga los comentarios. Debería hacerlo rápido. Ahí está. ¿Cuántos hay? 36 participantes. Solo 36. Bueno. 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 Por esto mismo nosotros decíamos en todos los capítulos que mientras más comenten en todos los videos, más posibilidades van a tener. Así que de futuro es una próxima serie, ya saben cómo es la modalidad. ¿Saldrá un comentario hater? Vale, chequea. Por favor, chequea si estamos a alguno de nosotros tres ahí. Por curiosidad. Como ser que un comentario hater me puedo llegar a morir. El comentario de Emi. Solo por los caracteres debería ganar. De la cosa del comentario de Emi, literal. Y ahora ponemos dos suplentes, un ganador que no se filtra duplicados, aunque no hay duplicados, y una cuenta regresiva de cinco, tío, para darle tensión y todo. Esto es maravilloso. Ojo, y le pones musiquita ahí de suspenso. Ojo, me gusta. Unos redoblantes. Un zoom intensivo a la pantalla. Pimba. Ah, no, espera. Pimba. Está saboteando. A ver. Vamos, vos. Uno. Ojo. Jonathan Lucero. El comentario es. Aplausos. Team Havix. Team Havix. No me gusta, no me gusta esto. Enorme, Jonathan, tío. Eres un genio, ¿no? Baneado. Eres un genio, merecido. Merecido. Vale. Lucho es suplente número uno, por si no apareciese Jonathan. Que también era Team Havix, así que perfecto, me sirve. Y luego Lavadeen. ¿Puedes ver los comentarios de esos dos? Sí. A ver. Hay en el episodio de mañana la de Rips, que se van a escuchar, loco. Y... Y no se equivoco. Seguro que muera. Muy buen vídeo. No me arrepiento de suscribirme y seguir esta serie. Grande Lavadeen. Enorme. De locos, de locos. Un aplauso, un aplauso por el ganador y los suplentes. Que bueno, se pondrán en contacto con nosotros con ellos. Puedo asegurar que los tres son suscriptores míos, ¿vale? Así de primeras puedo asegurarlo. De locos. Estupendo. Yo diría, esperemos que también. Si no, me enoja. Lucho sé que sí, pero bueno. Suscribiros, perros. Tenéis todos los canales en la descripción. Me quedan muy sanpito para todos. Y si no los conocéis, tenéis un problema muy serio. Entonces, bueno, el ganador Jonathan y tanto los suplentes se tendrán que poner en contacto con nosotros o nosotros con ellos. Pero bueno, eso ya se verá por mensaje privado. Vía Twitter, solamente. Exactamente. Tendréis los tres Twitters en la descripción. Tendréis los tres. Si Eko se acuerda, tendréis los tres Twitters en la descripción para que nos contactéis a cualquiera. Y si no se acuerda, le voy a poner un comentario diciendo que se olvidó y poniéndome mi Twitter. Perfecto. Y dejando mi cuenta de PayPal. Ahí abajo. No es mala, no es mala. De locos. Pues nada, chicos, despedimos por aquí. Espero que os haya molado. Apoyad a la serie, quiero decir, porque el sorteo tampoco tiene mucho. Para la próxima serie, apoyad a muerte. Dejad un super like y comentario en todos los episodios para tener más posibilidades. ¿Y queréis decir algo, compañeros? Feliz Navidad. Felices fiestas a todo el mundo. Y a los ganadores, evidentemente. Que tengáis un gran año nuevo, amigos. Felicitaciones a los ganadores. Que pasen unas felices fiestas todos. Y que este video dejen un buen likeazo si quieren. Una próxima serie, los tres juntos. Y sobre todo, traer en la próxima serie un plazo de sorteo, como lo fue este, simplemente. De Leyendas Arceus. Uf, uf. Spoiler, spoiler. Uf, uf, uf. Es uno detrás de otro. Se divirtió todo. Hasta aquí, compañeros. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao, chao. Chao. Espero que Echo esté dejando este clip al final. Suscríbanse a mi canal y dejen un like.